¡Eso! ¡Vámonos! 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 Yo he venido de dienas lejanas Yo he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me voy a emborrachar Se me fue de mi lado el ingrato Se me fue y no lo puedo olvidar Es un recuerdo a veces que manda Pero soy hermana y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al final ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al final ganamos con ponernos a llorar ¡Venido! ¡Venido para la gente de Naranjo! ¡Venido! 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 de tequila, llevo siempre la mamía, para ver si así me calvo de esa cruz de la alcaldía. Me llaman la tequila como si fuera de pila, porque a mí me bautizaron con otra voz de tequila. Ah, hoy sé querer, pues qué le voy a hacer, si es que por la borrachera dices que tomo, pero no tomo, lo smasso menos todo, lo perdí. Ah, qué bonita es la fiesta, la fiesta ya, la fiesta del sol. No, de los charros valientes traigo jugando la animación. No, de los charros valientes traigo jugando la animación. No, de los charros valientes traigo jugando la animación.